¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El tercero en el ring para este combate es el señor Cristian Manzanares. Le entregamos el candidato. Buenas noches jóvenes, ya saben las reglas, pero nunca es malo recordarlo. Los golpes abajo del cinturón están prohibidos, los golpes en la nuca también, los golpes en la espalda. Por favor, choquen cuentes a su esquina. Bueno, Cristian Manzanares está en la etapa covidiana ahí con su mascarilla y demás, ya para ser el tercer hombre en el cuadrilátero. Va a cruzar guantes de Artagnan, pone ahí la zurda con el espadín y a combatir. Ahí están estos señores, se van al centro del ring. Entonces, prueban nuevamente. Empieza por abajo el cruz, ahí en una combinación agresiva. Este señor que viene de Quetzaltenango, de Ostuncalco, San Juan Ostuncalco también tiene lo suyo. A ambos tienen experiencia profesional y amateur. Vamos a ver qué nos entregan estos señores en el superligero, a las 140 libras. Algo se miran en buena forma y vamos a ver qué nos entregan. Prueba ahí con finta el cruz y un volado que pasa cerca con buen movimiento de cintura a Mauri Cotón. Vamos a ver qué hacen estos señores ahí con muchos amagues. Ahí en corto un round de estudio muy serio. Ahí un volado de derecha que pasa cerca de la humanidad del cruz que se lo quita con buen movimiento de cintura. Prueban ahí en corto romper la guardia estos señores. Cuando estamos viendo una acción muy buena, un round de bastante estudio. Ahí prueba y el cruz lo haga tratar de ahí de tirar sus combinaciones y conectarlas a Mauri Cotón. Quien también vienen a buscar la victoria, a quitarse el cero del contador. Uno de estos dos señores tiene que salir victorioso esta noche y vamos a ver quién lo logra. El cruz ahí con movimiento de cintura, dejando pasar unos golpes. Cuando vemos a Mauri Cotón aguantándola ahí con la guardia cerrada y tratando de irse de reposta. Buen movimiento de piernas por parte de ambos, muy inteligente. Ahí un fuerte, fuerte cruzado al cuerpo del cruz por parte de a Mauri. Cuando a Mauri empieza a buscar nuevamente el cuerpo y ahora va por arriba, busca ahí entrar por abajo. Y estos señores se hacen un nudo ahí en el intercambio. Vamos a ver, buenas, buenas, buenos intercambios. Estamos viendo de estos señores en el centro del ring. A ver que hacen movimiento de cintura por parte del de Quetzaltenango cuando el cruz Estrada va para adelante. Prueba ahí con golpes en recto tratando de romper la guardia de a Mauri Cotón. Quien mueve ahí la cintura y un volado de izquierda que pasa cerca de la humanidad de Cotón. Vamos a ver el cruz Estrada. Ahora busca la pelea yendo hacia adelante. Retrocede al centro del ring. Y estos señores están en la busca de conectar el golpe. Que logre convencer a los oficiales de que se merecen este round. Prueban ahí nuevamente en combinaciones, ambos, buenas combinaciones con estos señores. Vemos ahí ambos en guardia de derecha. Ahí a Mauri Cotón que estaba ahí con la guardia cruzada. Producto pues ahí del movimiento de piernas. Vamos a ver estos señores. ¿Qué le parece este combate mi querido Gustavo Velázquez? Primer minuto con bastante estudio, pero algunos golpes, tres por lo menos reconectó D'Artagnan. Pero las respuestas, la contra por parte de Mauri es interesante, doctor, por la puntería. Sí, estos señores pues ya vienen con bastante experiencia. Y ya saben, pues ahí tienen sus jugadas. Hay cosas muy sutiles que ellos pueden ver arriba del ring. Que nosotros como espectadores pues solo podemos imaginarnos. Buena combinación por parte del de Quetzaltenango. El cruz aguanta ahí y se toma el centro del ring. Haciéndolo bailar por las orillas. Cuando vemos buenas combinaciones ahí. Y buenos golpes que truenan pues rico, rico ahí en la humanidad. Uno de estos 10 segundos para que se acabe el primer round de este encuentro. Cuando es a Mauri Cotón quien va para adelante. El cruz lo busca y ahora prueba con ese uppercut. A Mauri Cotón viéndose ahí. Se acabó este round. El primero. Bien, Cristian Manzanares. Y sobre el final del asalto otra vez Cotón. El hombre de San Juan Ostuncalco. Muchas gracias a las personas que están en sintonía directa de esta velada. Logró conectar y sobre todo combinación. Ha habido, hubo pocos golpes en el asalto. Pero la mayoría, incluso los demás ímpetu pasaron de largo por el visteo. Hicieron a los boxeadores. Da la impresión de que es mejor técnica cruz. Pero el movimiento, el brazo atrás y el visteo por parte de Mauri Cotón. Es muy interesante, pero la presión va a salir a la contra y lograr conectar. Ahí está diciendo, incluso, Bolívar tiene la pega y el depredador. Como Bolívar tiene ahora, porque la de la llena. Y los dos se ven frescos todavía como la famosa lechuga. No como el anterior, que definitivamente el huracán ya al tercer asalto estaba en inferioridad de condiciones del oficio. Ahí está. Chocan guantes estos señores y se van al centro del ring ahí. Ya se terminó el round de estudio y esperamos ver bastante acción esta noche aquí en la arena Apex. Vemos que ambos están tirando el jab. Jab que está chocando en la guardia de ambos. Cuando prueba por abajo y lo levanta el cruz. Prueba el movimiento de cintura. Y estos señores quieren sentarse e intercambiar ahí. Pero también se quitan, no quieren recibir. Recordemos que este deporte se trata de recibir y no dar. Al contrario de la Navidad. Vamos a ver, prueba ahí un uppercut fuerte. Cuando golpes que chocan ahí en la guardia tratando de penetrar en la guardia de estos bujilistas. Ambos ahí. Ahora el cruz es quien toma el centro del ring. Amaury Cotón se mueve por las orillas. Prueba ahí con el jab. Buscando, buscando, buscando la oportunidad para romper la guardia. Ahora prueba por abajo Amaury Cotón y se va para adelante. Ahora sí en el centro del ring los dos. El cruz con la mano derecha pues bien educadita. Prueba ahora ahí golpes que desgastan la zona media. Y estos señores están buscando intercambiar. Ahora el cruz prueba nuevamente y logran ahí conectar buenas combinaciones por parte de ambos bujilistas. El cruz prueba nuevamente ahora y la porra se enciende acá en la Apex Arena. Amaury Cotón prueba nuevamente con ese volado. El cruz prueba ahí también con la mano de adelante. Tratando de levantar a su contrincante. Tratando de buscar los espacios de la guardia cerrada del de Quetzaltenango. Cuando el cruz ahí también lo busca y sale por un costado a Amaury Cotón. Estos señores pues vamos a ver qué más nos entregan. Vamos a ver qué también nos entregan los oficiales de ring. Prueba nuevamente Amaury Cotón. Y con una combinación estos señores no están desperdiciando ni un solo golpe. Todos van con mala intención. Y todos van con ganas de hacerle daño a su ponente. Prueba ahí con ese uppercut. El cruz que logra colar en la guardia. Un volado que se pierde en la nada. Amaury Cotón nuevamente. Pues ahí tirando lo suyo también tratando de ir en reposta para atrás. El cruz ahora prueba ahí con el jab. Prueba ahí con la mano izquierda. Tratando de menguar pues la humanidad de Amaury Cotón. Amaury Cotón moviéndose hacia adelante. Yéndose para las orillas. El cruz ha tomado el centro del cuadrilátero en ambos episodios. Y nos vamos a ver qué hacen estos señores. ¿Qué le parece la acción mi querido Gustavo Velásquez? Mucho movimiento lateral por parte de Amaury Cotón. Para encontrar la distancia justa. Y siguen los golpes los mejores conectados por el hombre de Ustum Calco. Fuerte ahí sorprende con volados Amaury Cotón. Al cruz que tiene que ir para atrás ahora por primera vez. Y le responde con lo suyo. Buenos intercambios de estos señores. Qué volados están tirando. Ambos se han hecho daño en este episodio. Cuando vemos que ahí hay una respuesta de Amaury Cotón. Que pensamos que iba abajo. Pero está buscando tirar esos golpes con mala intención. Estos señores pues ahí vienen bien preparados. Y vienen para darnos otros dos rounds. Pues fuertes, fuertes. Están terminando fuerte en los últimos 10 segundos de este asalto. Y vamos a ver qué hacen estos señores. Y se acabó el segundo episodio de esta pelea. Pues la gente les aplaude definitivamente. Porque la entrega fue absoluta. Estiran las piernas de acá. Porque resopla un poco buscando aire prácticamente a Amaury Cotón. Pero definitivamente con un movimiento inteligente en el cuadrilátero. Domina mejor el cuadrilátero. Es evidente la iniciativa que tiene Cruz. De ir a siempre hacia adelante. Aunque recibe. Y me hizo recordar en parte en este segundo asalto. La pelea anterior que le vi a D'Artagnan. Que no le permitieron casi que tocar al adversario. Por el finteo y vista movimiento que hizo el adversario. Ahora ya comenzó a lograr hacer algo a Amaury Cotón. A ver, hay que ver qué nos traen para la segunda parte del combate. Porque golpes netos ya lo recibió para mí más Cruz. Que está con el apoyo de su porra. Toda la familia aquí. Trajo. Ahí está. Tiene una porra. Se hace sentir. Así es. Pues aquí lo están. Mucha gente que lo está apoyando. Amaury Cotón también en redes sociales. Y el Cruz que trajo su porra aquí a la arena Apex. Vamos a ver qué más hacen estos señores acá. En esta entrega de la séptima ocasión de la liga Apex. Se van al centro del ring. Y prueba Amaury Cotón con ese volado. El Cruz intenta ahí de reposta golpear. Cuando estos señores pues no se tienen miedo. Y se paran a intercambiar en este espectáculo que nos están regalando. Prueba con ese uppercut. Golpes que tratan de romper la guardia. Golpes ahí al cuerpo para todos lados. Están dando hasta abajo de la lengua estos señores. Qué buena acción nos están regalando. Ahora es a Amaury Cotón quien sale por un costado. El Cruz busca la pelea. Y a estos señores les pegaron los pies al piso del cuadrilátero. Y se quedan ahí intercambiando. Buen movimiento por parte de ambos. Ambos están tirando fuerte. Ambos probando ahí con el uppercut. El Cruz con guardia cerrada. Aguantando la metralla de Amaury Cotón. Ambos tienen la pegada. Esto podría acabarse en cualquier momento. Prueba nuevamente el Cruz. Buscar la distancia. Cuando Amaury Cotón sorprende ahí. Vamos a ver qué hacen. El Cruz prueba nuevamente con la mano de atrás. Con la derecha. Tiene potencia este señor. Se come ahí. Un par de jabs saliendo. Tienen que tener cuidado ahí de no bajar la guardia. Y de tirar esos golpes. Pues bastante desgastantes. Vemos ahí ya sangre en la nariz de Amaury Cotón. Al Cruz también ya con los pómulos un poco hinchados. Un combate que se está poniendo más interesante. Conforme pasan los minutos y los segundos en este round. Vamos a ver qué hacen estos señores. Amaury Cotón ahí buscando los espacios. Va para adelante con esos volados peligrosísimos. Prueba ahora con ese recto por la parte de arriba. Y estos señores se van ahí al centro del ring a intercambiar. Poco movimiento de piernas. Bastante acción. Y vamos a ver estos intercambios que nos están regalando. El Cruz ahora va para adelante. Amaury Cotón se queda ahí en corto tratando de meter golpes a la humanidad del Cruz. Prueba ahora por abajo y logra conectar al final de esa combinación por arriba. Prueba ahora ahí. El Cruz con un volado que se pierde en la nada. Pero qué buena acción. Estamos viendo estos señores. Ambos se quieren llevar la victoria. Ambos tienen garra. Ambos tienen corazón. Y ambos se quieren hacer daño. Vamos a ver entonces estos señores. Qué más hacen en la segunda pelea de la cartelera de la séptima entrega de la Lía Apex de esta noche. ¿Qué le parece la acción, mi querido Gustavo Velásquez? Ha ido creciendo cada salto. Ha estado más emotivo que el anterior. Y este con buenos golpes por parte de los dos. Cruz, más en lanzar Cruz, más en acertar definitivamente Cotón. Vamos a ver entonces qué hacen ahí. Unos volados que se pierden en la nada. Prueba con esa combinación con recto y cruzado. Amaury Cotón, el de Quetzaltenango. Y vamos a ver el Cruz ahora en el centro del ring. Prueba con su combinación. Ambos han tenido éxito. Una buena derecha por parte de Cruz. Cuando vemos ahí que se cae el bucal y detienen el tiempo. Pues definitivamente tercera vez. Y pide apoyo ahí definitivamente a Amaury Cotón. Están levantándole por todos lados. Tiene porristas acá definitivamente D'Artagnan. Y van. Diez segundos para que se acabe este asalto. Justamente cuando se van al centro del ring. A dar lo último a Amaury Cotón. Turum volado que pasa cerca de la humanidad del Cruz. Y así se acaba el tercer episodio de este combate. Ya se viene el mero final. Lo bueno, bueno. ¿Qué tal, don Gustavo? ¿Cómo le parece la acción esta noche? No, como les decía, va subiendo la temperatura prácticamente. Y eso sin dar ni pedir cuartel. Porque eso es muy importante. No ha habido clinches, etcétera. Sino que van con todo. Aquí con sus recursos, con sus posibilidades. Ya trabajaron ahí la nariz en las fosas nasales por parte de Amaury. Porque ya la famosa colorada está apareciendo. Están también trabajando también en las cejas. Es por aquello del arco superciliar. Y todo lo que corresponde ya a Gaby. Que está mostrando el cartel del cuarto y último asalto. Igualmente el recurso de la toalla ya. Pero no para lanzarla. Sino para dar de aire justamente a D'Artagnan. Vendrá. Justamente porque ya está llamando a combatir. Y Cristian Manzanares, el tercer hombre en el cuadriátero. Los llama al centro. Nos vamos al último round de esto. 10 segundos para que salgan. Ya tiene que empezar la acción. Y nos vamos ahí. Está la indicación. El tercero en el ring. Nos vamos a la acción. Ambos en el centro del ring. Prueba el cruz ahí. Con un volado. Prueba ahora Amaury Cotón. Desgastar en la zona media al cruz. Y estos señores se quedan ahí intercambiando. Lo agarra entrando con esa mano delantera. Y estos señores, pues cualquier cosa puede pasar. Todavía tienen que dar buen espectáculo. Ya sea para noquear o impresionar a los jueces de esta pelea. Prueba otra vez a Amaury Cotón. Están por arriba el cruz aguantando ahí con guardia cerrada. Suenan duro esos cuerazos aunque choquen en la guardia. Prueba nuevamente. Pero qué, pero qué cuerazos. Vamos a ver estos señores qué hacen ahí. Están tirando con fuerza. Están tirando con todo. Con todo lo que les da. Pues ahí su físico. Prueba nuevamente ahora a Amaury Cotón. Con movimiento de cintura buscando los espacios. El cruz que no para de tirar golpes para golpear la humanidad de Amaury Cotón. Ya vemos que se detuvo la hemorragia nasal. Y ahora quiere ir para adelante el de Quetzaltenango. Prueba ahí nuevamente. Ahora se tragan esos golpes. Y estos señores, pues sí que vinieron a pelear. ¿Qué le parece la acción, mi querido Gustavo Velázquez? Pues capacidad de absorción porque con el estado de buenos golpes, Cruz. Es evidente que ya las fosas nasales vuelven a tener la aparición de la sangre. Pero definitivamente que la gente está gozando en esos golpes tremendos que se quedaron en el aire. Así es, pues una fuerte derecha ahí que la gente se emocionaba. Amaury Cotón va para adelante. Ahora el Cruz aguantando todavía ahí con la guardia cerrada. Estos señores dan ganas de darles otros dos rounds, ¿no? Vamos a ver entonces qué hacen ahora acá estos señores ahí en el centro del ring. Ahí en un abrazo intercambiando golpes tratando de salir de ahí a Amaury Cotón yendo hacia adelante. Ahora es el Cruz quien se va por las orillas y Amaury Cotón quien está tomando el centro del ring. Vamos a ver qué hacen estos señores. Prueba nuevamente a Amaury Cotón y golpea al Cruz quien aguanta la metralla ahí con la guardia cerrada. Haciendo movimiento de cintura, haciendo fintas, probando, tirar sus propios golpes. Amaury Cotón buscando la forma de llevarse otro round. Vamos a ver qué determinan los oficiales del ring, pero esta pelea sí que se está poniendo muy buena. Vamos a ver, ya vamos por más de la mitad de este último asalto. Amaury Cotón buscando ahí con el jab. Prueba ahora con la de adelante. El Cruz ahora con su jab. Buscando los espacios hacia adelante con movimientos de cintura tratando de llevarse esos golpes. Amaury Cotón prueba y ahora el Cruz conecta una fuerte derecha por sobre la guardia. Todavía le quedan energías para empujar a su rival. Vamos a ver qué hace ahí un uppercut que se pierde en la nada. Prueba otra vez con el jab. Estos señores vamos a ver qué hacen ahí. El round está por terminar. Y 10 segundos para que se acabe este encuentro. Vamos a ver qué hacen. Se quedan intercambiar ahí estos señores en los últimos 10 segundos de este asalto. ¡Qué buena acción estamos viendo hoy! ¡Se acabó este combate! Bueno, golpes netos un poquito antes de que sonara la chicharra ahí para llamar a los últimos 10 segundos. Pero entrega ahí a ver quién es de los dos el que rompe el invicto de no ganar. Uno de un combate en el caso de Cruz y otro de tres en el caso de Cotón. Pero ya globalizando los cuatro asaltos, creo que los jueces tienen la última palabra. Ya va a recibir Manzanares los apuntes ahí tanto de Fernando, tanto Calderón como Armas y Luis Flores para conocer. Pero creo que dentro de Apretado tendría que levantarse la mano de Amaury Cotón. Pero va justamente al cuadrilátero Carlos para conocer ya lo que será oficialmente de aquí. Quienes ya van a estar definitivamente en los combates posteriores están justamente pendientes. Pero algo muy importante, al margen de que va a haber un ganador, porque no creo que van a ser decisión de dividida, pues habrá que aplaudir el esfuerzo tanto de Cruz, de Artañán, como igualmente de Amaury Cotón, el hombre de San Juan Oztuncalco. Así que primero que nada que se conozca la decisión, un aplauso para los dos competidores acá que nos han regalado el esfuerzo en el cuadrilátero como corresponde en este deporte noble. Pues el abrazo y ahora vendrá el anuncio oficial, Carlos. Bueno, damas y caballeros, nos vamos al anuncio de esta pelea. El juez Fernando Armas otorga un puntaje de 37-39. El juez Luis Flores otorga un puntaje de 40-36. Y el juez Fernando Calderón un puntaje de 38-38 para un empate por decisión dividida. Bueno, muy bien, pues se dio. Así que no ganan todavía.